Vitaminas Tom Tomás Muy mal, mi memoria es terrible, estudiar no me sirve de nada Oye, no te desanimes, te fortaleceremos la memoria con vitaminas Oh, ¿también me darás vitaminas? Ah, ¿y quién más? Un amigo de la escuela Bien, de acuerdo Las vitaminas son muy importantes para la salud de las personas, aunque no las necesites en gran cantidad La vitamina A es necesaria para una buena visión y un crecimiento normal La vitamina C te ayuda a no enfermarte La vitamina D fortalece los dientes y huesos Por lo general, las personas obtienen las vitaminas que requieren de las frutas, los lácteos, las verduras y otros alimentos frescos Pero si alguien todavía no tiene las vitaminas que necesita, los médicos recomiendan que tomen vitaminas en pastillas Muy bien, ahora saca algunas verduras y frutas Y algunas bayas, también tienen muchas vitaminas Ni lo pienses, te estamos fortaleciendo la memoria con vitaminas Y estudiarás la tabla de multiplicar al mismo tiempo Muy bien, tenemos tres cerezas en cada pila Tom Thomas comerá cinco pilas Vamos, come, come Bien, esta es la pregunta ¿Cuántas cerezas se comió Tom Thomas? No lo sé ¿Qué dijiste? Dije que no lo sé Entonces cuenta las semillas Dos, cuatro, ocho, dos, cinco, tres... Ah, quince Muy bien, eso significa que tres por cinco es quince Ahora, resuelve este problema Tom Thomas se comió tres pares de manzanas Eso es fácil La respuesta es seis No puedo encontrar más manzanas para esto Tom Thomas, espera un momento Para resolver ese problema tienes que comer las manzanas Tienen vitaminas No, 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 no Es todo, ya no puedo comer Come más Tienen vitaminas De todos modos no tengo más zanahorias para aprender a multiplicar por nueve Muy bien, entonces te ayudaré Para multiplicar dos por tres, todo lo que necesitas hacer es sumar dos tres veces Es más difícil multiplicar un número por nueve Toma mucho tiempo sumarlo todo Es por eso que en la escuela quieren que memorices la tabla Pero hay una forma sencilla de multiplicar por nueve sin una tabla o una calculadora Digamos que necesitas multiplicar tres por nueve Coloca las palmas de las manos hacia arriba frente a ti Ahora, fíjate en el tercer dedo desde la izquierda y dóblalo Entonces vemos que hay dos dedos a la izquierda del dedo doblado y siete dedos a la derecha Dos y siete significa que la respuesta es veintisiete ¿Entienden? Genial Probemos con otro número ¿Cuánto es siete por nueve? Aquí tienen seis dedos y aquí tres Muy bien, la respuesta es sesenta y tres ¿Cuánto más? ¿Te comiste todo eso? Tú misma me dijiste, necesitas tomar vitaminas Por eso te traje estas vitaminas ¿Eso es todo? ¿Cómo que si es todo? En el frasco hay suficiente para un mes Vamos, tómate una, te hará mucho bien Oh, sabe muy bien Así es, mejor que la cebolla O el rábano ¿Me puedo tomar otra? No, es suficiente Solo se puede tomar una vitamina al día Recuerdo donde vi algo así Había un frasco como ese con tapa verde en casa de Katia Hablando de memoria, revisemos la tabla de multiplicar Digamos que Katia y tú están tomando una vitamina al día Entonces, ¿cuántas han tomado después de nueve días? La respuesta es dieciocho Muy bien, estás mucho mejor Las vitaminas sí que ayudan Crema dental Comida de astronauta, lista Cohete, listo ¿Y quién viajará si el sol... Yo, estoy listo ¡Jújoo! ¡Todo, Henry! Tom, toma ¿Has visto él? Ahí está Casi arruinas un experimento vital Algo de importancia global, interplanetaria ¿De qué hablan? De la prueba de la última fórmula de crema dental Me cepillaré los dientes con ella Y yo, como dentista en jefe, controlaré las pruebas Por eso, no quiero que la toques Genial ¿Y cómo se supone que voy a volar hacia el sol ahora? ¡Qué extraño! Es una pasta dental infantil ¿Y eso qué? ¿Entonces por qué tu mamá está usando a tu papá? Es cierto Voy a decirle Mamá Yo debería probar esa crema dental No Usaré a tu papá Porque es alguien responsable Yo también lo soy Soy una persona muy responsable Claro Tu habitación es un desastre No tuve tiempo de limpiarla No regaste la planta Lo olvidé ¿Te cepillaste los dientes? ¡Sí! Durante todo un minuto Se supone que te cepillas los dientes durante dos minutos En la mañana y en la noche Lo siento Excelente crema dental, querida Si no quieres tener dolor de muelas Debes cuidar bien tus dientes Cepillándolos con un cepillo Y una crema dental La crema dental se deshace de los restos de comida Que se pegan a los dientes Elimina las bacterias dañinas Y mantiene los dientes fuertes, sanos y hermosos La crema dental debe estar en cada casa Los adultos deben tener su propia crema Y los niños deben usar una crema Que sirva para los dientes más jóvenes Es muy importante asegurarse De utilizar una crema dental Adecuada para cada edad Tom Thomas, no la toques Es para el experimento Solo la voy a oler No te preocupes ¿Y bien? Huele a goma de mascar ¡Oye! Solo quiero ver el color y ya ¡Vamos! ¿Quieres arruinar el experimento? Pon la crema dental donde estaba ¡De nuevo! ¡Ahora qué! ¡Te atrapamos otra vez! ¡De verdad quiero probar la crema dental! ¡Es todo! Bueno, ¿qué tal si tomas la crema? ¿Sabes cómo cepillarte los dientes correctamente? Revisemos Toma el cepillo de dientes y enjuágalo con agua Exprime la crema dental en el cepillo Basta con una gota del tamaño de un guisante Primero, cepilla los dientes en la parte frontal de arriba abajo Segundo, cepilla la parte interior desde las encías hacia abajo Tercero, abre la boca bien grande y cepilla los dientes de la parte posterior Estos son los que usas para masticar Hacia adelante y atrás una y otra vez Y hazlo durante dos minutos, no menos Luego, debes enjuagar muy bien tu boca Y limpiar el cepillo Así es, el cepillo también debe estar limpio Y por favor, no seas perezoso Cepillate los dientes dos veces al día Y se mantendrán en buen estado durante muchos años más Mamá, papá, miren, ya lo arreglé todo ¿Ven? Bien hecho Y prometo cepillarme los dientes de la manera correcta Siempre que lo necesite y... ¿Y dos veces al día? Pero déjenme participar en ese asombroso experimento Por favor, ¿me dejarán? Bueno, no sé Podríamos intentarlo ¿Qué? Bueno, también tenemos esta espuma para los dientes ¿Quién la probará? ¡Yo la haré! Todo un héroe ¿De cuántas maneras intentamos que se cepillara los dientes y nada había funcionado? Tan solo teníamos que despertar su interés Tu idea del experimento fue brillante Simka, hay que decírselo La respuesta es no No podemos interrumpir el experimento La máquina del tiempo ¿Qué tipo de aparato es este? ¿Será un reloj despertador? No, es una máquina del tiempo Las máquinas del tiempo no existen ¡Qué lástima! Ya aprendí esto y esto Bien hecho, Erra ¿Con qué me tropecé? ¿Cómo con qué? Con una máquina del tiempo ¿Las máquinas del tiempo realmente existen? ¡Claro que sí! Entras y viajas al futuro O al pasado ¡Qué genial! A muchos nos gustaría viajar en una máquina del tiempo Al pasado Por ejemplo, para arreglar una mala nota en la escuela O para esquiar en el futuro Hay tantas cosas interesantes ahí Pero viajar en el tiempo no es posible ¡Y menos mal! Imagina cómo se mezclaría todo Mientras alguien trae un dinosaurio del pasado Alguien más traería a alguienígenas del futuro Nadie tendría que inventar nada Los electrodomésticos no se usarían Y los Fixies no tendrían nada de trabajo ¡Qué horrible! ¿Entonces no sabes la respuesta? Yo lo estudié Pero no me acuerdo ¡Qué mal! Porque mañana tenemos un examen difícil Así que prepárate bien Seguro que me irá mal Vas a pasar Estudiaste todo bien, ¿no? ¿Y? Deja de preocuparte tanto Cálmate Pero no puedo ¡Pobrecita! ¿Cómo podemos ayudarla? Oigan, yo sé cómo Esta mañana Erra creía que esa cosa era una máquina del tiempo Suena como un plan anticientífico ¡Tranquila! Es simple Te enviamos a mañana Te sientas a tomar el examen Y después regresas aquí Quisiera ir contigo Es como un ensayo general No tienes que preocuparte ¿Y después cómo regreso? Eh... Tira de ese cable y vuelves aquí ¿Bien? ¡Hora de irse! Hoy, mayo 25 Es al final ¡Guau! ¡Es mañana! Hola, Erra ¿Estás lista? Ajá Tabu se siente mal Así que yo realizaré el examen Tengo miedo Hoy, examen final Tranquila Es solo un ensayo Pues bien ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones, Erra! ¡Bien! No me dio nada de miedo Muy bien A propósito ¿Qué le pasó al profesor? Eh... ¡Abus! ¿Es que se golpeó? Lo golpeó una tuerca Tú la dejaste caer, ¿recuerdas? Ah, sí Sí, ayer Creo que no me gusta este futuro ¿No? ¿Y cómo te fue? Después Si los llegas a conocer Su secreto has de guardar Déjese esto puesto Hasta mañana ¿Pero qué pasa? ¡Regresa! No Porque si lo hago Podría lastimarlo ¿A mí? ¿Por qué? ¿No sería genial viajar al futuro Y ver qué vas a hacer? Lamentablemente Eso solo es posible En nuestros sueños Pero si tienes un sueño Y no le temes al trabajo Y a las dificultades Tu futuro puede ser Tal como lo imaginaste ¿Quieres ser campeón? ¿Entonces debes empezar A entrenar de una vez? ¿Sueñas con ser El mejor programador del mundo? ¿Entonces empieza Por mejorar tus notas En matemáticas? ¿Sueñas con navegar Por los océanos? ¿Entonces tienes que leer Bastante? Porque un capitán Debe aprender Muchas cosas Empieza a crear Tu futuro Ahora mismo Y nosotros Los Fixies Estaremos ahí Para ayudarte Porque arreglaremos Las máquinas que necesitas Para cumplir tus sueños Para que así funcionen Durante muchos años más Hola, Erra ¿Estás listo? Ajá Hasta ahora Todo es exactamente igual Erra Toma esto, por favor Funcionó Y reparte los exámenes Pueden comenzar Estas preguntas Son diferentes ¿Quién tuvo el mejor examen? ¡Felicitaciones, Erra! ¿Por qué me preocupo? Yo sé que todo va a salir bien ¡Vivish! ¡Muy bien! Tuvieron buenos resultados En sus exámenes Pero ninguno pudo adivinar ¿Qué aparato es este? ¿Cómo? ¿No es una máquina del tiempo? Es un aparato Para poder regar Automáticamente las plantas ¿Ven? Genial, ¿no? ¡Oh, es fantástico! Esperen Ustedes me engañaron Pero pasaste el examen ¿Verdad? Bueno, está bien Entonces los perdono La mochila Muy bien Ya terminé la tarea Vamos a jugar Tom Tomás ¿Así acomodas tu mochila? Pues sí ¿Por qué? No sé ¿Cómo crees que vas a encontrar algo ahí dentro? Puedo hacerlo Bien Busca... Tu regla Aquí está ¿Goma de borrar? Espera, ya la saco ¿Dónde está? ¡Oh, no la encuentras! ¡Qué pena! Es que esta mochila no sirve La mochila está bien Si no quieres perder nada Debes guardarlo con cuidado O tener una mochimática Que me entregue las cosas ¡Eso es! Es justo lo que necesito Una mochimática Solo los Pixies Tenemos mochimáticas Puedo tener una Me haré la mía ¡Ah! Tú no puedes ¿Sí? Porque yo voy a ayudarlo No creo Una mochila es una bolsa con correas Para colgar en la espalda Fue inventada Para que sea fácil Cargar mucho peso En distancias largas Y también para liberarte las manos Las mochilas nos ayudan A mantener una buena postura Y evitar que nos encorvemos Esto es porque Todo el peso de la carga Recae sobre los músculos dorsales Y la espina Se pueden guardar Muchísimas cosas importantes En una mochila Especialmente Si la mochila Tiene muchos bolsillos Separados Y todo se empaca De manera correcta Las primeras mochilas Eran muy pesadas E incómodas Eran hechas de madera Y cuero Los antiguos cazadores Llevaban este tipo De mochilas Más adelante Aparecieron mochilas Más livianas Que eran hechas de lona Estas se hicieron Muy populares Entre los viajeros Y los soldados Las mochilas de ahora Son tan livianas Que hasta los niños Pueden cargarlas Comienza la prueba De la primera mochimática Diseñada especialmente Para humanos ¿Listo? Estoy listo Lo primero Es salir de la mochila Digo, mochimática Una goma de borrar Bien Mírame Ahora un bolígrafo Bien Tenemos problemas técnicos Haremos una pausa Comienza la prueba Ya sé, ya sé Tan solo empieza La goma de borrar Digamos que lo hiciste Saca el bolígrafo Oh, wow Ahora la regla Vaya mochimática que tienes Genial Comienza la prueba De la primera mochimática ¿Y dónde está Nulik? Calma Vendrá después Probándola Bueno, ya está Comienza ya Adelante Goma de borrar Eso ya lo vimos dos veces Bolígrafo ¿Puedes sacar la regla? Claro que sí Redoble de tambor Wow No puede ser Déjame ver Pues ya entendí Quiero que saques Tu libro de ciencia Libro de ciencia Hola ¿Puedes sacar el libro? No puedo Es enorme Sí Vaya inventores que son Su invención tiene que ser Un poco mejorada Y yo sé qué hacer ¿Qué? Asegúrate de guardar las cosas en tu mochila Ordenadamente Ordenadamente Tarda mucho Y es aburrido Mira cómo puedes divertirte Cuando es día de escuela Mochila hay que usar Mochila hay que usar Mochila hay que usar Tus libros y tu lápiz Los puedes tú guardar Los puedes tú Los puedes tú Los puedes tú guardar Sin tu mochila Sin tu mochila vas a andar Tú sufrirás No triunfarás Más con mochila al final Muy lejos llegarás Si un día vas al bosque Mochila hay que usar Mochila hay que usar Mochila hay que usar Y lo que sea que encuentres Lo puedes ya guardar Lo puedes ya Lo puedes ya Lo puedes ya guardar Sin tu mochila vas a andar Tú sufrirás No triunfarás Más con mochila al final Muy lejos llegarás Sin tu mochila vas a andar El lápiz Muy bien hecho Tom Tomás Hoy es el cumpleaños de tu mamá Y todavía sigues durmiendo Ey, ¿eso qué es? Es un dibujo Un retrato de su mamá En mi opinión Esta mamá no se parece mucho A la mamá de Tom Tomás Tal vez no ha terminado El dibujo todavía Estaba cansado y se durmió Esto no es bueno Tenemos que hacer algo Ah, podemos ayudarlo El lápiz está aquí El lápiz tiene una mina adentro Esta mina es la que hace el dibujo Pero la mina no crece en los árboles Está hecha de un mineral llamado grafito El cual se extrae de la corteza terrestre Pero ¿cómo llega la mina adentro de un lápiz? Es simple Los lápices se hacen con barras de grafito Y dos tablas de madera Se hacen ranuras en las tablas Y en ellas se ubican las minas Se pegan las dos mitades Y se cortan para formar lápiz La herramienta del artista está lista Esto no va a funcionar Dame un lugar donde pararme Y mover el lápiz en el aire Trata de acercarlo al dibujo Tienes que levantarlo un poco Tienes que empujarlo más Muli, somos unos tontos Mira, hay un sacapuntas Un trozo de mina Es todo lo que necesitamos Bueno, veamos cómo lo hacían los viejos artistas Los grandes maestros como nosotros Sí, le vendría bien un poco más de pelo Y un sombrero Y falta un muño también ¡Fantástico! Y hocico también tiene que estar Sí, sigamos dibujando Tom Tomás, ¿aún sigues durmiendo? ¿Fixis? No hace falta que agradezcas Ah, ¿dónde está mi dibujo? ¿Pero qué le hicieron? Si mamá ve esta obra de arte que crearon Se va a desmayar, lo sé De felicidad, ¿verdad? Más bien del susto ¿Esto se parece a mi mamá? Eh, bueno, entonces dáselo a tu papá Tu papá no se desmayaría, estoy seguro Pero cumpleaños mi mamá, no mi papá Tienen que estar bromeando También hay un cuadro famoso como ese Se llama El Cuadrado Negro Es un clásico ¿No crees que le escucharía? La gente quiere recordar los mejores momentos de su vida Entonces toman fotos de la naturaleza De su familia De ellos mismos Hasta de la comida que comen Esto se ha hecho aún antes de la invención de la fotografía A través del dibujo Un artista podría pintar el sol Un río Unos manzanos Y de pronto crear un paisaje Y si las manzanas no están en los árboles Sino en un plato junto a un jarrón Una taza o un canasto Entonces tenemos lo que llamamos naturaleza muerta Si hay una persona en el centro Entonces se llama retrato Y cuando los artistas pintan cuadros de ellos mismos Se llama autorretrato Claro, es más fácil para nosotros Tomar una foto rápida de las cosas que vemos en el camino Pero al igual que los antiguos maestros Ponemos un trozo de nuestras almas en los dibujos Y si dibujas más a menudo Lo vas a poder comprobar Eso te lo garantizo Tal vez puedas darle alguno de tus dibujos de antes Tal vez ustedes deberían borrar el desastre que hicieron de este Puede ser Borrar tiene que ser más fácil que dibujar Como sea No podrían hacer lo peor Oye, creo que sé cómo podrías arreglarlo Usando la goma de borrar para dibujar ¿Un retrato? Eh, los retratos no nos salen muy bien a nosotros Pero dibujar naturaleza muerta es muy fácil ¡Súper! Ajá, bastante bien, ¿verdad? Tom Tomás Está todo en la mesa para desayunar Mamá, feliz cumpleaños Dibujé este regalo para ti Gracias, Tom Tomás Una belleza de naturaleza muerta muy original Me esmeré bastante Lo colgaremos en la pared Ahora, vayamos a comer ¿Qué hubiera hecho Tom Tomás sin nosotros? Sí Cuando te encuentras en un problema Tus verdaderos amigos siempre estarán presentes para ayudarte ¡Hockey! Hoy definitivamente les voy a ganar ¿Ya te olvidaste? Tú eres solo uno y nosotros somos un equipo Vas a ver ¡Uno a cero! Hola Ah, Katia Ah, hola ¿Qué estás haciendo aquí? Katia vino a buscar una receta para su mamá Necesito más tiempo ¿Puedes esperar aquí? Sí, claro, no hay problema Podemos jugar un juego Hmm, aunque no al hockey Nunca entendí por qué a los chicos les fascina Yo tampoco entiendo Oh, aquí están los Fixies Hola, chicos ¡Hola! Aunque no entiendas nada del hockey Lo siento Terminaremos de jugar Y después mi papá y yo vamos a ver un verdadero partido de hockey en el estadio Seguro que un partido real es igual de aburrido Pues no El hockey es un deporte increíblemente interesante Pero no es fácil Un jugador necesita tener muchas habilidades Como patinar a gran velocidad Detenerse rápidamente Esquivar a los jugadores del equipo contrario Controlar el palo y enviar el disco hacia el arco Y no se puede hacer todo eso sin la ciencia Por ejemplo, para calcular qué tan fuerte pegarle al disco O qué tan rápido detenerse Los jugadores de hockey aprenden a controlar todo eso durante las prácticas Se ponen el equipo protector y salen con energía Y eso no es todo Los jugadores de hockey también deben ser valientes y ágiles De lo contrario, quizás no puedan detenerse y terminen chocando contra las vallas O reciban un golpe del disco en la cabeza ¡Ay! Pero como dicen los deportistas El hockey no es para cobardes ¡Tidish! ¡Gol! ¿Qué estás esperando? Katia, hiciste que lo perdiera Lo siento ¡Rebótalo contra las vallas! Ya es suficiente En realidad te estoy ayudando Por si no lo notaste Dijiste que no te gustaba el hockey Así que deja de aconsejarme Como sea Ese fue mi segundo gol justo desde ese mismo lugar Tuviste suerte Ajá Así es Tendría menos suerte si dejas atrás a este jugador Y este debería hacer el pase contra las vallas Al principio dijo que no sabía nada de hockey ¿Vamos a jugar o no? ¡Vamos! 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 Todo el control, tienes que correr Tu meta es meter un gol y el empate romper Jugando limpio y sin dudar, les vamos a mostrar Que un equipo vencerá, si unido siempre está Nuestro juego es hockey Nuestro juego es hockey Nuestro juego es hockey Nuestro juego es Nuestro juego es Es nuestro juego Dime de nuevo cuál es No los oigo Nuestro juego es hockey Dímelo de nuevo Nuestro juego es hockey Nuestro juego es hockey Nuestro juego es hockey ¡Hurray! ¡Ganamos! ¡Si no hubiera sido por Katia! Pero el gol ganador fue mío Don Tomás, es hora del partido ¿Listo para salir? Katia, te llevo a casa Oh, podría ir con ustedes a ver el hockey La verdad no sabía que era tan entretenido Oye, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos al partido juntos? Quizás a mí también me guste Genial Ya era hora ¡Vamos! ¿Cómo es posible que perdiéramos así? ¿Acaso no somos un gran equipo? Bueno, Tom Tomás tiene su propio equipo ahora Y no solo eso No se rinden No es así Con suerte principiante Y no fue más que eso ¡Ganamos!